Nos está viendo y escuchando Marcos Baldovín, bombero voluntario de la UR8, bombero de Marcos Juárez que estuvo participando de la extinción de los incendios en las sierras de Córdoba. ¿Cómo estás Marcos? ¿Qué tal Ricardo? Buenas tardes para todos. Bien, un poco más tranquilo, ya más relajado, más distendido. Me veo un poquito más, sí. Pongo que estiré un poquito más los músculos, pues está bastante contracturado. Marcos, veíamos las imágenes de los incendios forestales, la propagación del fuego, imágenes realmente dantescas y uno piensa, bueno, cómo los bomberos pueden estar metidos ahí, extinguiendo los focos ígneos, bueno, con esa actitud, esa pasión que ustedes demuestran, que en momentos donde los valores culturales a veces de la solidaridad, de la empatía, de pensar en el otro, no son tan fáciles de cosechar. Bueno, verlos a usted y la manera que actúan realmente emociona. Bueno, siempre lo dije, yo cualquier compañero mío del cuartel o cualquier bombero del país lo va a hacer con el corazón. Siempre teniendo los recaudos y las precauciones, pero va a tratar de extinguir, más allá que hubo algunas casas que se quemaron porque venían muy grandes, pero va a tratar de meterle el pecho. Y en una de las situaciones que nos tocó vivir con Germán, que fue el compañero que fue conmigo, estuvo bravo, estuvo bravo y éramos 50 bomberos trabajando en un lugar para proteger un complejo, un comedor que había en la montaña y dos o tres casas más. Y había un criadero de truchas en ese lugar. ¿En qué zona te tocó participar? Nosotros, en la primera convocatoria, llegamos, teníamos que presentarnos a las 6 de la mañana en el cruce de la ruta 17 y 38, que es la zona que va a Hongamira, y los terrones. Esas zonas son las dos que trabajamos. Primero en Hongamira, en la contención de una bajada de fuego por una montaña que no tenía que saltar el camino. Y después, a la noche, fuimos a la parte de un paraje cerca donde había un complejo donde se trabajaron todos los bomberos juntos haciendo un contrafuego. Terminamos cerca de medianoche. Y al día siguiente trabajamos en los terrones, en ese complejo que... El complejo se llama La Tramontana. Es un comedor en la montaña hasta el pie del Luridorco. Ahora, Marcos, qué cóctel realmente tremendo, porque uno veía la intensidad de la sequía, pero también veía los fuertes vientos que iban cambiando de un sector para el otro que tornaban la situación realmente incontrolable. Sí. Bueno, nosotros, por ejemplo, el lunes a la mañana llegamos y veíamos que estaba como medio contenido, no se veía tanto como se ve por tele, ¿no? Y, bueno, ellos, los chicos de la zona, bomberos de la zona, los que están controlando, viendo el tema del clima, nos dijeron, no, no, vamos a esperar porque salta en algún lado. Y así fue, cambió el viento, se levantó muchísimo viento a las nueve y media días de la mañana y se puso difícil. Así fueron los dos días que estuvimos nosotros. Y ellos, de la zona, como que nos pregunten a nosotros, bueno, a ellos les pasa lo mismo. Dicen, no, vamos a esperar porque salta en cualquier lado. Y así fue los dos días. Qué tremendo, qué increíble. ¿Cómo hicieron con el tema de la alimentación durante esas dos jornadas? Bueno, siempre que se convoca un incendio en la sierra, cualquier evento que tengamos que salir por 48 horas, te piden que seamos autosustentables. En este caso, nosotros, cuando nos sale la herta roja, nos sale a medianoche del domingo, así que nos cambiamos, preparamos ropa y salimos con Germán y con los chicos de la región al 8, salimos como estábamos, ¿sí? Llevamos unas botellas de agua para nosotros y no teníamos dónde comprar, porque encima hasta Córdoba no teníamos nada abierto. Está todo cerrado. Recién en Córdoba pudimos conseguir comprar algunas galletitas y llevarnos, pero bueno, de todas maneras, en la provincia, la mesa de comando siempre prepara raciones, que generalmente son un sándwich de milanesa, mucha fruta, mucha bebida, mucha agua, y algunos caramelos y barritas de cereal que te ayudan mucho. Pero de todas maneras, el tema de la comida, mucho hambre no te da. Podés picar algo, pero no tenés. Sí, mucha bebida, nos llevamos mucha cantidad de agua cuando empezaba a subir la montaña y demás, sí, mucha cantidad de agua. Claro, lo importante es estar hidratado en todo momento para no perder la fuerza, la vitalidad. Sí, más allá de las temperaturas, con el fuego adelante, cuando vos tenés cinco minutos de descanso, recurrís al agua inmediatamente, que es lo único que te calma un poquito la sed y el calor, ¿no? ¿Cuántos años hace que sos bombero voluntario? Yo voy a cumplir 11 años como bombero y llevo tres en la institución. Bien, ¿y esta ha sido una de tus experiencias más fuertes? Sí, fue una junto con la de hace ocho, nueve años atrás, con la de Villa Alpina, Villa General Verano, que había sido muy grande también. Pero esta, particularmente para mí, fue con el tema del problema de interfase, donde hay casas en riesgo y gran cantidad de casas y gran cantidad de llamas. Para mí fue la más grande que participé, que tuve la oportunidad de ir varias veces a la sierra. Y a medida que avanza tu actividad dentro de bombero y cada vez que tenés que concurrir a un siniestro de estas características, ¿qué es lo que te surge? ¿Más responsabilidad? ¿Estás más tranquilo por el tema de la experiencia que vas ganando? ¿Cuáles son las sensaciones que van atravesando la vida de un bombero? Y desde el comienzo, lo que pasó al día de hoy es que tenemos más tecnologías para estudiar un incendio, cómo puede bajar de la montaña, y uno se apoya en los chicos de la sierra o los que tienen cursos internacionales sobre que hay incendios forestales. En incendios forestales hay un departamento en la provincia que estudia mucho, yo no lo integro porque me interesó otro departamento, pero sí me gusta ir a trabajar en el tema de los incendios forestales. Y bueno, uno, ¿qué pasa? En los años estos tenés que ir estudiando cosas nuevas. Hoy trabajan en el puesto de comando, levantan un dron, y en el teléfono te pueden marcar el mapa por qué camino llegar más cerca hasta el foco del incendio, ¿no? Y no tenés que caminar dos horas y media por la montaña. O sea, se empieza a utilizar la tecnología de apoyo. Hoy está, bueno, ahí en la provincia hay un departamento de dron, que son chicos de distintos pueblos que saben manejarlos muy bien, y bueno, están en el lugar. Y te ayudan un montón porque te marcan caminos que vos desde abajo no los ves, y te podés llevar hasta una foto de por dónde seguir. Marco, si en el medio del incendio, de tu actividad, pasan imágenes de la familia, de los amigos, o sea, ¿hay momentos en que atraviesan por tu mente esas cuestiones? Quizás al principio. Yo en este caso, bueno, sé que mi familia, mi señora, mis hijos siempre me apoyan, y cada vez que hay una convocatoria ellos saben que yo me anoto. Tengo la posibilidad que laboralmente también me permiten. Bueno, entonces yo me anoto. Apenas tengo cinco minutos, lo que pasa, sí, y tengo señal, estoy llamando por teléfono y comentándoles por lo menos lo que está pasando más allá de las imágenes que ven por televisión. Pero sí, te tomás cinco minutos y lo llamás. En un momento, ahí en Ongamira, teníamos 20 minutos donde éramos 50 bomberos que agarrábamos un poquito de señal. Así que era bueno, pasar un poquito. Pero bueno, sabemos que tenemos el apoyo de las familias de acá. Lo que es tremendamente admirable, que hay gente que con el correr del tiempo va perdiendo algún tipo de entusiasmo, le va aflojando la actividad, pero yo lo que veo en ustedes es que al contrario. O sea, pasa el tiempo y cada vez es mayor la responsabilidad, mayor las ganas, mayor el entusiasmo y esa necesidad que uno observa en ustedes de capacitarse permanentemente. Sí, pasa, pasa exactamente así, Ricardo. Y al principio, cuando uno jura como bombero, te las querés comer a todas y tenés más ansiedad de querer aprender todo rápido. Después ya vas empezando a administrar un poquito más los tiempos, y entonces cada bombero cuando pasa el tiempo ya se va redireccionando hacia algún departamento. Dentro del cuartel o dentro de la provincia tenemos compañeros que integran el departamento de rescate en altura en la provincia y otros compañeros que integran otro departamento y bueno, cada uno va buscando su lugar, lo que más le gusta en el tema de rescate. Entonces ya va administrando de otra manera los tiempos. Al principio, querés hacer todas. Bien, y hablando de querés hacer todas, ¿ya estás pensando cuál es la próxima salida? No, 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 siempre esperamos, obvio, que no, que no suceda nada. Sabemos que en esta época de incendios de la sierra puede pasar en cualquier momento, y es lamentable, lo que se ve es muy feo. Yo siempre le cuento, por ejemplo, a los chicos que están haciendo el curso aspirante, que uno nos gusta ir a tratar de apagarlo lo más rápido posible, porque es feo ver como, inclusive esta gente que se tomó las casas, en la casa de la montaña. Es desesperante. Es muy difícil frenarlo. Es desesperante. Y vos ves trabajar en aviones que pasan por tuyo, 50, 60 bomberos que están a la par tuya, que no los conocés, o algunos sí los vas conociendo con los años, y están todos en la misma, queriendo tratar de apagarlo lo más rápido posible. Y aparte ves que la lluvia de los aviones es grande, pero también estás esperando que la lluvia, que el tiempo acompañe, les dé una manita, una ayuda. Bueno, y la lluvia no aparece. Y claro, llegado un momento uno ve la desesperación en los rostros de la gente, porque eran pequeños productores, muchos de ellos, que tenían ganado caprino, vino, y que perdieron absolutamente todo. Sí, así es, y se ve. Cuando ocurren estos incendios de interfase, se ve porque vos tenés la familia al lado. Vos estás trabajando en el patio de la casa de ellos, y ellos están, bueno, la angustia, los niños llorando, y vos tenés que estar atendiendo al fuego. Es bravo. Explícale a la gente que no entiende cuál es el incendio de interfase. ¿Qué hablas cuando decís interfase? Cuando el fuego está llegando a edificaciones. Viene desde la montaña y corre en riesgo varias edificaciones, un barrio, una casa, dos casas. Entonces se acomodan los bomberos dentro del perímetro de la casa para evitar, como vienen llamas muy altas, según la vegetación, evitar que, bueno, que se les prenda fuego la casa a la familia. Por ahí se dan que hay tres, cuatro casas juntas en la montaña, o por ahí da que llega hasta un barrio con más población. Cuando ya entra la población, ya es intercambio. Si no, es un incendio forestal en la montaña. En la montaña, claro, ahí está. Pero acá corría riesgo serio el tema de las edificaciones. Sí, veíamos imágenes de gente que estaba totalmente desesperada. Marcos, bueno, ha sido un gusto, un placer hablar contigo. Felicitarte a vos, a todo el equipo, a todos nuestros bomberos, porque realmente siempre nos hacen quedar bien. Y no porque nos hagan quedar bien, sino porque, bueno, a ver, están ahí al pie de la alarma, el llamado de la sirena, y concurren. Y, bueno, siempre los vamos a necesitar. Ojalá que los necesitemos cada vez menos, pero, bueno, lo que somos conscientes de que ustedes están preparados, aparte de la vocación de querer ser bomberos, uno nota que se van capacitando para hacerlo y cada vez la capacitación es mayor. Y esto también es altamente saludable porque le están restando tiempos al ocio, tiempo a la familia, a los amigos, para poder dedicarse a esta profesión tan noble como es la de ser bombero voluntario. Felicitaciones nuevamente, Marcos. Gracias, Ricardo. Y dejame agradecerle a toda la gente de Marcos Juárez que nos apoye, que nos siga apoyando, por favor, porque es de mucha utilidad para el cuartel. El cuartel es de todos, no es solamente los bomberos. Es de todos. Y necesitamos sí o sí el apoyo de todos, de todos. Cuando pasan y nos saludan ya es gratificante. Pero no podemos dejar de negar que la parte económica es la que nos ayuda a movilizarnos porque hay un montón de cosas de mantenimiento que necesita el cuartel que nos lleva adelante. ¿Cómo se llama el niño o la niña? La niña, Isabela. Isabela. ¿Cuánto tiene Isabela? Dos añitos. Ah, bueno. Debe ser amorosa. Bueno, a seguir pasando la cuarentena de la mejor manera posible. Te mando un abrazo, Marcos. Un abrazo para todos.